Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pecar, esta puesta pa' bellackear, yo no la paro y a veces mira raro Y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Conmigo se entrega y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la esperan pa' que ella siga Si la mirada matará, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se viste por, tiene el muri aquí, pero usa los panties more Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Conmigo se entrega y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la esperan pa' que ella siga Si la mirada matará, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se viste por, tiene el muri aquí, pero usa los panties more Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Ya se hace la que no me conoce Gracias por ver el video.